Hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos como lo vieron en el titulo el dia de hoy veremos con muchas novedades como vamos a estar viendo chicos el dia numero 3 del token obviamente esta revolución que va a estar llegando y vamos a estar mirando muchas mas novedades ya tenemos actualmente el evento para nosotros conseguir esta skin que ustedes ya saben que esta muy proxima a llegar en nuestra region vamos a estar mirando todo esto y muchas cositas mas primero que te doy antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su epicola y compartieran este video con todos sus amigos ya que este seria de muchisima ayuda para mi tambien obviamente recomendaría la pagina que esta en la descripción del video que esta pagina les dará consejos novedades de noticias sin mucho mas sobre freefire pasen por la descripción del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego ahora sigo pasando con lo que seria la informacion como primera novedad tenemos obviamente el nuevo dia de este mapa del tesoro este token del tesoro vamos a mirar por aca vamos a ver si nos muestra lo que seria este se puede decir que este tesoro a ver no recuerdo muy bien donde es que se le da esto para que me muestra el tesoro vamos a ver por aca no asegura todo esto a las misiones aca esta dice en cuenta tu tesoro esta seria la ubicacion exacta obviamente el nuevo tesoro que va a estar llegando obviamente el dia de hoy cuando les voy a estar subiendo este video para que ustedes mas o menos se informen referentes sobre esto actualmente todos los dias les voy a estar subiendo lo que serian estos tokens porque muchos de ustedes me estan preguntando obviamente las ubicaciones entonces me voy a dedicar un poquito a subirles un poquito de eso vamos a hacer como una serie en el canal para que ustedes mas o menos se informen referentes sobre esto y tengan obviamente el conocimiento de la ubicacion exacta para ustedes conseguir estos cofrecitos o estos tesoros obviamente que van a estar llegando como recompensa en la revolucion vamos a irnos rápidamente la partida para que podamos conseguirla recuerden obviamente que nosotros pues tenemos que iniciar una partida chicos en bermuda remasterizada vamos a iniciarla rápidamente esperamos si nos empareje rápido ahi esta nos emparejo totalmente rápido para que ustedes vean chicos vamos a caer obviamente en la ubicacion exacta que nos decian en el mapa y creo que era por esta parte de aca mas o menos ustedes por ahi la van a estar viendo esperamos si nos debe grabar el video las personas porque ustedes ya saben que actualmente muchas personas se tiran aca para conseguir esta recompensa vamos a tirarnos por aca y vamos a ver si podemos conseguir un carro a ver si podemos llegar mucho mas rapido ahi esta chicos esperemos obviamente este usuario nos deje mas o menos esta seria la ubicacion exacta vamos a esperar uy nos esta disparando no no nos va a dejar conseguir el mapa del tesoro y no nos dejo conseguir el mapa del tesoro vamos a volver a intentarlo chicos esperemos y para la proxima si nos dejen obviamente conseguir lo que seria este mapa del tesoro chicos después de muchos intentos por fin lo pudimos lograr ahi estamos a mas para que ustedes vean aca estamos invocando esto para que nos salga obviamente el respectivo token para nosotros poder conseguir el tesoro vamos a esperar por aca rápidamente que nos muestren obviamente la ubicacion vamos a ver recuerden que este es el del dia de hoy chicos de pronto de aqui a un rato les voy a estar subiendo el del dia de mañana porque ustedes ya saben que esto puede estar llegando en otros regiones anticipadamente entonces para que ustedes esten pendiente mas o menos por ahi vamos a ver hasta donde nos lleva lo que seria esto ahi esta vamos a darle en buscar a ver si nos saca obviamente lo que seria el nuevo token a ver vamos a darle por aca rápidamente y ahi esta nos esta abriendo lo que seria esto y ahi tendríamos lo que seria nuestro cofre vamos a irnos rápidamente a buscarlo ahi esta mas o menos para que ustedes vean chicos este seria mas o menos chicos nuestro nuevo cofre obviamente del dia numero 3 ahi estamos o menos para que ustedes lo vean esta demasiado epico me gusta lo que seria la temática de esto porque nosotros podemos estar consiguiendo muchas recompensas ahi estamos o menos para que ustedes vean esta cajita obviamente nos va a servir para nosotros también conseguir muchos tokens estos de fuerza mistica por otras novedades chicos tenemos obviamente lo que seria el evento que según la agenda semanal va a estar llegando para el dia martes que se llama paraiso mítico que este evento actualmente este seria el acceso anticipado para nuestra region no esta 100% disponible pero para algunas regiones ya llego obviamente lo que seria este evento mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo tambien les voy a estar pasando a mostrar lo que seria obviamente pues las reglas del evento nos dicen que elijamos uno de 13 objetos que nos guste este articulo definitivamente lo tendras despues de 5 giros nos dicen mas o menos por acá nos dicen gira la ruleta para obtener el paquete de shun shun que creo que es la skin obviamente por acá nos dicen otras cositas ahi esta mas o menos para que ustedes vean estas serian como las recompensas que va a estar trayendo este evento recordarles obviamente que las recompensas principales según en esta region van a ser la katana y obviamente la skin esta rojita de la revolución ahi esta mas o menos para que ustedes vean chicos esa seria mas o menos la temática del evento nosotros tendríamos que hacer giros a nosotros hacer como 5 giros en total nos van a estar dando la katana y tambien tendríamos la posibilidad de conseguir la skin ahi esta mas o menos para que ustedes vean y aparte de esto muchas mas recompensas me gusta lo que seria la temática de este evento no se ustedes que opinan referente sobre esto pero este evento me gusta mucho a mi ahi esta mas o menos para que ustedes vean pues creo que no va a ser un evento estafa hasta el momento en algunas regiones donde ha estado saliendo las personas se la estan consiguiendo con muy pocos diamantes de todas maneras vamos a estar esperando a que llegue nuestra región comentenme ustedes acabado que opinan referente a este evento si les gusta la temática si no les gusta para tenerlo obviamente en cuenta chicos para finalizar el video vamos a estar girando nuevamente en la ruleta magica ustedes ya saben que actualmente nuestra región no nos la pudimos conseguir esperamos y en esta region si la podemos sacar vamos a armar un poquito por aca el volumen a esto vamos a bajarle un poquito ahi estamos para que ustedes vean esperamos y en esta región si podamos al menos conseguirla vamos a cambiar un poquito el patrón anteriormente estábamos eliminando estas dos y no nos ha estado funcionando debemos estar eliminando otras diferentes vamos a eliminar estas dos a ver como nos va esperamos si la podemos sacar aunque quería eliminar la comida para la mascota que sería una nueva opción pero vamos a probar con estas dos contamos con unos diamanticos esperamos si la podemos conseguir vamos a bien confirmar ahi esta confirmar y vamos a darle un giro de nueve diamantes a ver si nos toca vamos a ver esperemos denme buena suerte chicos porque quiero sacarme la esquina en alguna de las regiones ahi esta me dieron una cajita vamos a darle otro girito a ver a ver uff estaba muy dificil conseguir la skin what the fuck vamos a darle otro girito a ver y en esta región que esta mucho mas costoso los diamantes uff no mames esta dificil conseguir esta skin chicos comentenme ustedes que opinan referente a esto si esta dificil conseguir la skin o no vamos a darle otro girito por aca a ver esperemos si nos la saquemos uy no esta muy dificil what the fuck demasiados diamantes hay que gastar para conseguirla ahi esta uff no hasta el ultimo giro hay que hacer para conseguir la skin lastimosamente no contamos con los diamantes suficientes tenia muchisimos diamantes como ustedes lo vieron pero no nos dieron nuevamente la skin obviamente nuevamente salimos estafados pero bueno mas o menos ustedes por ahi lo van a estar viendo de todas maneras comentenme si ustedes ya la consiguieron si no la han conseguido yo hasta el momento solo la conseguido en una región y eso que gracias a mi compañero o mi amigo dectorino y gracias a el la consiguió también obviamente girando todos los giros de todas maneras chicos comentenme si les sacado que opinan referente a eso si gastaron muchos diamantes si se les sacaron al primer giro que ahi esta mas o menos para que ustedes vean y pina es un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gusto apoyar el video con su epico like compartir el video con todos sus amigos suscribirse en el canal si son nuevos activando la campanita para que no se pieran de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire y ahora si chicos ponen si no más no me despido y nos vemos en un próximo video un próximo video